Copa Jalisco llega a su jornada 3 en varonil y arrancó en la femenil con algunos resultados e incluso con goleadas. Y es que dentro de la región alto sur, en la rama varonil, hubo resultados de hasta 16 goles contra 2. Tal fue el caso de Mexticacán, quien se enfrentó a Huejúcar y terminó goleando con este marcador. San Julián, por su parte, perdió 3-0 frente a Ixtlavacán. San Miguel Alto ganó 4-1 ante Bolaños. Jesús María goleó 13 goles a 1 a Totatiche. Acatic le ganó 4-1 a Unión de San Antonio. Jalostotitlán cayó 1-4 contra Zapopan. Valle de Guadalupe sufrió escalabro 0-1 contra Teocaltiche. El equipo de Tepatitlán le ganó 5 goles por cero al equipo de Zapotlanejo. Yagualica le ganó 5-1 a San Diego Alejandría. Y Arandas consiguió la victoria frente al salto con marcador de 2 goles por cero. Todo esto el pasado domingo 16 de abril de 2023 a las 4 de la tarde. Temporalmente, el grupo de los Altos Sur es encabezado por Tepatitlán en primerísimo lugar con 12 goles a favor y 9 puntos. Seguido de Acatic en segundo lugar. En tercero llega Arandas, Acatic con 9 y Arandas con 8. Mejitiacán y San Miguel Altos se enfrentan en el cuarto y quinto lugar con 6 puntos. Mientras Jesús María y San Julián con 5 puntos cada uno. Ocupan sexto y séptimo lugar respectivamente. En octavo llega Arandas con 4. Jalostotitlán en el noveno con 3. Y Valle de Guadalupe no ha podido conseguir ningún solo punto. Mientras tanto, en la rama femenil también hubo goleadas. Y es que el equipo de Tepatitlán también debutó esto el pasado 16 de abril a las 12 del meodía contra Jalostotitlán ganándole 3 por 0 en el estadio Gregorio Tepagómez. Unión de San Antonio fue derrotado por Yagualique González Gallo 8 goles por 0. Lagos de Moreno ganó 2 goles por 0 en Carnación de Díaz. Ojuelos de Jalisco le ganó a San Julián 4 por 0. Y San Miguel Alto le ganó. San Miguel Alto perdió contra San Juan de los Lagos 0 goles por 5. Mientras que en el grupo 2 también el femenil de Goyal le ganó a Totonilco 3 goles por 2. Ayotlán 2 por 1 a Jamay. Arandas empató a 0 goles pero en penales consiguió la victoria 3 goles por 0. Cotlán por el punto adicional. Ixlavacán de los Membrillos fue derrotado por La Barca. Y Ponsitlán ganó 1 a 0 a San Ignacio Cerro Gordo. Posicionándose en el grupo 1. Yagualique en el primer lugar con 3 puntos. En conjunto con San Juan de los Lagos en segundo. Ojuelos de Jalisco en tercero. Y en cuarto llega Tepatitlán. Llegando en quinto Lagos de Moreno. Quedándose con ningún punto Encarnación de Díaz, Jalosotitlán, San Julián, San Miguel Alto y Unión de San Antonio. Para cuarto de guerra, Mariano González.